Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de La Lunada somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana pues hoy los invito a hacer una deliciosa preparación muy fácil muy ricos unos pasabocas bien bien ligeritos y fáciles de preparar los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos unos rollitos primavera los primeros que vamos a preparar son con manzana y canela los ingredientes que necesitamos son dos manzanas dos cucharadas de panela molida una pizca de canela láminas de papel de arroz en cantidad necesaria y dos cucharadas de aceite y los otros rollitos que vamos a preparar con quinoa y garbanzo necesitamos los siguientes ingredientes láminas de papel de arroz en cantidad necesaria medio aguacate en tajadas un cuarto de taza de pimentón cortado en juliano una taza de garbanzos cocinados una taza de quinoa cocinado sal y pimienta al gusto un cuarto de lámina de algas nori y media remolacha rallada acompañaremos estos rollitos con quinoa y garbanzo con la siguiente salsa dos cucharadas de mantequilla de maní o mantequilla de almendras una cucharada de salsa de soya dos cucharadas de panela molida dos cucharadas de jugo de limón una pizca de ajo en polvo una pizca de jengibre en polvo y agua en cantidad necesaria bueno entonces como vieron vamos a hacer dos tipos de rollitos primavera unos son con canela y manzana y los otros son con quinoa y garbanzo o sea unos de dulce y otros de sal para que vean pues la forma de preparar estos rollitos hoy vamos a utilizar este es un papel de arroz este papel de arroz lo consiguen muy fácil en las grandes superficies es un papel de arroz donde se deja manejar muy bien y lo podemos rellenar de lo que ustedes quieran puede ser con verduras o con leguminosas o hacerlos de dulces con cualquier tipo de fruta hoy lo vamos a hacer con la manzana pero pueden hacerlo con fresas con guanábanas con cualquier fruta lo importante es que ustedes sepan cómo se maneja este papel de arroz y cómo lo vamos a rellenar pues el papel de arroz solamente hay que hidratarlo en un poquito de agua por unos dos minuticos es muy rápido como él se hidrata entonces primero voy a a pelar las manzanas y luego si lo hidrato para que no se me vaya porque si lo dejamos mucho se me va a desbaratar y va a ser más difícil armar el rollito entonces eso ahorita lo voy a hacer vamos a alistar las manzanas estas son manzanas verdes pero pueden utilizar también manzanas rojas si quieren y la combinación de la manzana con la canela pues es es muy rica por eso le vamos a poner así manzana canela y panela panela en algunos países le dicen chancaca o le dicen piloncillo nosotros le decimos acá en colombia panela que esto es viene de la caña de azúcar nos ayuda a endulzar ojalá sea una una panela orgánica para que no vayamos a estar pues consumiendo químicos ni y no vamos a usar azúcar es una buena buena opción la de consumir la chancaca o el toncillo o la panela si son diabéticos pues no les va a servir no les va a servir porque es tiene pues es muy dulce y las personas diabéticas pues deben evitarla pero si lo van a hacer para alguna persona diabética pueden endulzar esta manzana con stevia si quieren de pronto para que alguien que tenga diabetes pues pueda consumir estos rollitos primavera el papel de arroz que vamos a usar este papel es no tiene gluten pues el arroz no tiene gluten y también es delicioso porque tiene una textura muy suavecita bueno aquí tenemos esta manzana voy a pelar la otra mientras tanto yo les voy recortando nuestras redes sociales nos encuentran en www.alunada.com es nuestra página donde van a encontrar la información de los cursos virtuales y presenciales allí también van a a ver la la programación si de pronto están en bogotá y quieren venir pues allí la van a encontrar entonces espero que nos visiten también espero que que nos llamen a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla también que nos nos visiten en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana allí van a encontrar información de todos los cursos además de las las fotos que vamos poniendo de cada curso para que se antojen y puedan venir aquí a estar con nosotros en los cursos o que nos visiten en nuestra página también estamos en www.latiendanaturista.com ahí nos pueden ver o pueden vernos nuevamente en nuestro canal de youtube pueden repetir este programa y cualquier otro programa que se han perdido en nuestro canal de youtube nos encuentran como bar tv channel bueno acá tengo entonces lista la manzana le voy a poner la panela o chancaca o piloncillo recuerden y vamos mezclando vamos mezclando le voy a poner la canela es una pizquita o más si quieren y voy a agregarle un poquitico de agua para que vaya soltando más si ustedes lo hacen con más tiempo la la manzana va soltando su juguito con la panela y entonces nos va soltando una agüita deliciosa que después la podemos usar para untarla sobre el rollito bueno vamos aquí ya está bien bien mezcladita entonces ahora sí vamos a hidratar voy a poner aquí voy a poner acá agua suficiente para que podamos ir metiendo los rollitos entonces mire lo vamos a sumergir acá dejamos ahí que esté bien bien sumergido en el agua que no quede nada seco porque si no eso no se hidrata y vamos a dejarlo ahí unos dos dos minutos mientras tanto nos va a ir soltando nuestra manzana igualmente pueden hacer estos rollitos si los hacen con voy a poner otro para que se va a hidratar de una vez si los hacen de sal como el que vamos a hacer ahora con garbanzas y quinoa pueden empezar a combinar vegetales también y es una forma diferente de pronto para que los niños se coman los vegetales y es como divertido pues hacerlo con ellos que los niños le ayuden a hacer estos rollitos bueno ya el de abajo ya casi está miren cómo cambió la textura lo pueden poner sobre la tabla así que esté húmeda o lo pueden poner también sobre un papel vinipel o un papel de parafinado o una toallita húmeda también que no se les vaya a pegar que lo puedan manejar bien entonces acá que vamos a hacer vamos a poner aquí en la parte de abajo manzana vamos a poner aquí otra en este espacio y vamos a doblar acá doblamos acá doblamos aquí a los lados y aquí sosteniendo bien el relleno vamos a empezar a enrollar voy a poner un platico para servirlos aquí miren cómo queda debe quedar así bien enrolladito entonces la forma de comer esto es la persona o lo parte por la mitad y come así o lo coge con la mano y come así y vamos poniendo ahí vamos a hacer este otro miren cómo está el papel lo extendemos también es opcional si ustedes quieren pincelarlo con un poquito de aceite y ponerlo en una sartén a dorar que se dore ahí o lo pueden meter al horno esto es tan práctico de hacer que ustedes eligen la forma como lo quieran hacer también eso depende como del tiempo pues vea que rico por ejemplo en el desayuno consumir este tipo de de la fruta de esta manera pueden dejar los rollitos hechos en la noche y en la mañana pues solo los calientan o los ponen al horno y lo sirven así pues aquí igual vamos a enrollar vamos a apretar un poquito para que no se nos vaya a abrir y nos quedó el otro rollito y así todas las veces que ustedes quieran aquí nos sale otro todos los rollitos que necesiten estos paquetes traen como unas 20-25 laminitas de del papel de arroz vienen diferentes tamaños este es de 22 centímetros pero hay más pequeñitos más grandes para que ustedes empiecen a jugar con esto pueden rellenar lo de la proteína también por ejemplo un tofu salteadito con unas verduras o sea son muchas muchas ideas las que ustedes pueden sacar para rellenar y hacer estos rollitos entonces vamos a esperar que este también se nos hidrate y al final entonces que podemos hacer vamos a tomar la brochita y los vamos a pincelar así con más meladito de este que nos quedó con canela entonces este ya está listo voy a hacer el último para que pasemos a hacer los de sal bueno listo entonces recuerden doblamos acá doblamos un lado doblamos el otro es para cerrarlo y apretamos el relleno y enrollamos listo el tercer rujito vamos a pincelarlos y ahí nos quedó listo el desayuno la frutica del desayuno la frutica del desayuno entonces ya vamos a dejar acá estos y ya me voy a listar para que hagamos los de quinoa y garbanzo y ahora ya estamos listos para hacer los rollitos primavera de quinoa y de garbanzo entonces los garbanzos están previamente cocinados vamos vamos a triturarlos un poquito con el tenedor o si tienen ya un purecito pues lo hacen es para que nos de como la base que vamos a tener en el en el rollito que sea más fácil que no nos vayan a salir las pepitas pues rodando las partimos un poquito estas no tienen sal entonces voy a ponerles un poquito de sal y un poquito de pimienta si están muy secas por ejemplo estas están sequitas vamos a ponerle un poquito de agua y vamos haciendo ese purecito así listo que vamos a hacer con la quinoa la quinoa la vamos a pintar de colorcitos para darle una una tonalidad diferente a cada rollito primavera entonces a un poquito de quinoa le vamos a poner púrcuma a otro le vamos a poner un poquito de la remolacha rallada para que nos de un colorcito moradito y a la otra le vamos a poner las algas picadas bien pequeñitas para que nos de un sabor diferente es una forma de variar la presentación de estos rollitos que los pueden servir a la hora del almuerzo aquí tienen la proteína vean la quinoa con los garbanzos son proteína con algas es una forma rica y diferente para que sirvan las el almuerzo la proteína listo voy a dejar este así que se le alcancen a sentir algunos garbanzitos así grandecitos pues como partiditos acá entonces aquí en una de estas voy a poner la quinoa una parte de quinoa aquí 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 voy a poner la otra las voy a dividir en tres vamos a hacer tres rollitos bueno aquí nos salen cuatro para hacer uno natural sin ningún color así 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 está perfecto así entonces a este le vamos a poner la remolacha un poquito de remolacha y miren el color tan lindo que nos va quedando ese color ese color de la remolacha es hermoso además que la remolacha nos enriquece nuestra salud porque tiene vitamina K es muy importante la vitamina K si son diabéticos evítenla mejor no consuman remolacha a esta le vamos a poner un poquito de cúrcuma la cúrcuma recordemos que tiene mucha tiene la curcumina que es anticancerígena es antitumoral es digestiva es antioxidante antiinflamatoria entonces vamos a a enriquecer esta cúrcuma con esto voy a ponerle sal a las dos porque esta tampoco tiene sal la quinoa y pimienta si quieren entonces aquí tenemos la amarillita que es con la cúrcuma ahora vamos con esta aquí le vamos a poner las algas entonces vamos a cortar estas algas voy a cortar un solo pedacito pequeñitas si ustedes tienen un procesador que nos deje como polvo las algas pues perfecto o si consiguen las algas en polvo entonces le pueden poner polvo aquí podrían ponerle espirulina la espirulina son unas algas que nos aportan mucha proteína es un alimento es un super alimento que nos provee todas las vitaminas minerales es muy muy bueno consumir la espirulina ojalá la consigan esa viene en polvo viene en hojuelas y la pueden poner en sus batidos también o en esas preparaciones así entonces ella en polvito es solo ponerle un poquito y nos va a quedar súper súper verde un color súper lindo bueno voy a dejar ahí como vamos a hacer solo un poquito pues una sola le voy a dejar estas algas entonces las vamos a cortar acá si no han probado nunca las algas pues también los invito que que las compren y que consuman algas son excelente alimento nos dan proteína minerales las vitaminas son súper súper ricas bueno yo termino acá y les voy contando nuestra página los invito que nos visiten en www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales además vamos a a ver ahí también algunos productos de los que tenemos en la tienda también nos pueden encontrar en Facebook estamos como la lunada tienda vegetariana ahí vamos subiendo fotos de los diferentes cursos de las preparaciones de los grupos que vienen tan bonitos y nos acompañan pasamos una mañana muy agradable en los cursos entonces también pueden verlos ahí bueno listo tenemos acá nuestras algas voy a ir poniendo voy a ir poniendo las hojitas de arroz para que se vayan hidratando tienen que estar bien bien sumergidas dos minuticos tres máximo es suficiente bueno entonces cómo vamos a hacer vamos a poner el rollito la base de el garbanzo encima le vamos a poner la quinoa y vamos a hacer una mezcla aquí del tenemos el pimentón vamos a quitarle la avenita esta y vamos a cortar el pimentón pequeñito y el aguacate para darle también un toquecito fresco con los vegetales entonces cortamos así bien pequeño y además que nos va a dar pues los beneficios del de los vegetales pues nos va a dar colorcito también y sabor claro si yo los invito a que poco a poco vayan teniendo en su alacena pues este tipo de alimentos que de pronto no es muy común en todas las casas tener estas especies naturales tener las algas y estos alimentos pues que nos van a nutrir mucho y que van a hacer que nuestra nuestra vida sea más feliz la verdad cuando uno tiene salud puede hacer muchas cosas cuando pierde la salud pues es muy complicado si nos cuidamos y empezamos a consumir alimentos saludables y naturales pues vamos a tener una vida bien, bien feliz, tranquila y pudiendo hacer pues todos los los propósitos y cumpliendo metas entonces vamos a cortar aquí el aguacate voy a poner este medio con cuidado si van a hacerlo así con el cuchillo que no se vayan a cortar vamos a cortar cuadritos y ya tendríamos todo listo para empezar a armar los rollitos voy a sacar con una cucharita esto y listo empezamos a armar bueno, también los invito que que si se pierden alguna parte de este programa o de otra receta que pronto han visto y no alcanzaron a anotar todo nos vean nuevamente en nuestro canal de youtube pueden buscarnos como hogar tv channel allí van a encontrar todos estos videos que hemos preparado y además pues todos los todos los programas que ha hecho el canal de diferentes temas listo ya tenemos estos acá ahora sí quitamos esto de aquí y vamos a empezar a armarlos ya está bien hidratado este hay que tratarlos con un cuidadito este también voy a poner debajo estos otros para que se vayan hidratando aunque son así se ven tan frágiles pero son fuertes no es que se rompan tan fácil pero sí hay que tratarlos con cuidado entonces aquí una basecita del garbanzo vamos a empezar haciendo este un poquito de quinoa con las algas y vamos a poner un poquito de aguacate vean que rico que se va bien y un poquito de pimentón si no les gusta alguno del pimentón o el aguacate lo cambio me ponen otro vegetal y vamos a empezar aquí a enrollar enrollamos una parte doblamos esta doblamos esta apretamos el centro del relleno y vamos girando entonces esto los vamos a ir poniendo por acá también es opcional si los quieren freír o los quieren llevar al horno también podrían hacerlos esto los vamos a dejar así porque los vamos a bañar con una salsita que la verdad no necesita hacerles nada más voy a poner este vieron lo rápido que se van hidratando mientras hago uno ya se hidrata el otro eso es rapidito pero no los podemos hidratar todos al tiempo porque así de pronto se nos pegan entonces otra vez un poquito de garbanzo vamos a poner entonces ahora la quinoa con la remolacha vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí igual enrollamos doblamos apretamos y seguimos enrollando listo listo bueno vamos con el otro el de abajo fue el primero que pusimos entonces este sigamos dejándolo ahí extendemos entonces así todas las veces que ustedes necesiten todos los rollitos que necesiten hacer los van a hacer de esta manera va a ser muy muy rico muy fácil y espero que me cuenten y me envíen sus fotos al facebook a ver cómo les han quedado estos rollitos tan naturales tan ricos tan fáciles de hacer bueno aquí enrollo y ya termino haciendo este para pasar a hacer la salsa con la que vamos a acompañarlos que es definitivamente un toque súper rico que nos da aquí el bueno terminemos este yo termino este y ya les les voy a voy a arreglar esto y me quedo para hacer la salsita bueno voy a ponerle la natural que dejamos sin nada yo los invito a que vengan y nos visiten estamos aquí en galerías en Bogotá si ustedes están en Bogotá pues que rico tenerlos acá y si vienen de pronto a dar un paseito por Bogotá pues los espero han venido muchas personas ha sido bonito conocerlos de diferentes partes han venido de Nariño, de Ibagué, de Medellín pues qué bonito tenerlos aquí y conocerlos y pues hablar un momentico ahí de la cocina vegetariana también he tenido muchas personas que nos ven en otros lados en los cursos qué bonito tenerlos pues son bienvenidos a La Lunada ojalá que nos visiten bueno ya tenemos este cuarto aquí listos voy a alisar aquí un poquito de estas cosas que tenemos y vamos a hacer la salsita ya estoy lista para que empecemos a hacer la salsita vamos a cortar aquí el limón y vamos a medir dos cucharadas de jugo de limón listo vamos a poner también dos cucharadas de panela limoncillo eh perdón piloncillo o chancaca le vamos a poner una pizquita de ajo en polvo la salsa de soya el jengibre o sea vean la combinación de estas especias tan ricas y le vamos a poner la mantequilla de maní y vamos a mover y a mover hasta que ya nos quede muy muy bien mezcladito todo pueden poner también mantequilla de almendras la mantequilla que del fruto seco que ustedes quieran voy a coger esta este batidorcito para empezar a mezclar bien y ya nos queda esta salsita si necesitamos un poquito de agua la aclaramos para que nos quede más más fácil de esparcir que no nos queda así tan espesa le voy a agregar un poquitico de agua y listo recuerden también vernos en www.tiendanaturista.com en www.lalunada.com o en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel o aquí visitarnos en nuestra tienda que rico tenerlos por acá vean como va quedando la salsita ya está ya está lista entonces vamos a poner unos hilitos de la salsita y las servimos al lado de los de los rollitos para que cada persona pues le ponga la cantidad de salsa que quiera entonces voy a bañarlos acá apenas así para que nuestros invitados sientan bueno que rico que terminamos ya nuestros rollitos primavera espero que les haya gustado espero que lo practiquen y que me cuenten con que otras cosas rellenaron estos deliciosos rollitos primavera un placer amigos estar con ustedes una vez más espero que me acompañen en otro programa donde vamos a preparar otro plato delicioso de la cocina vegetariana bendiciones para todos un abrazo y que estén muy bien hasta pronto chau